Gracias por ver el video No está bien, la escala está muy bien Pero Olieva están ahí en la misma escala Cuatro por lo menos Lo antes posible por favor Por favor que esta vez siguen con tiempo Gracias ¿Qué pasa con Mordisquito? Llegaron los folletos Ya fui, ya fui A Osorio por favor díganle que prepare el auto Mirá, espérame un minuto Bueno, lo de Mordisquito por favor ¿Por qué no me va a la coraje? Ahora, ahora, me dijo que en media hora lo tenía Bueno, pero da, metele presión ahí Esto lo llevas a Telam, que lo están esperando Eso que le pongan lacra antes de que salga de la oficina Por favor, dale, verificame Que salga un lacra ¿Te gustaría, diga? Un momento, por favor ¿Estás para Méndez San Martín? Sí, para San Martín Haceme el favor Apuralo, apuralo Voy ¿Qué haces, agiotista? No, no te hagas el comunista conmigo Mirá que te lo mando a Osinde Pero cuando quiera, mi amigo Cuando quiera ahí estaremos Pero con todo gusto Yo llevo el whisky y del bueno Eh? ¡Gracias! La amplitud extraordinaria de la avenida 9 de Julio habrá de resultar exigua sin duda para contener la ingelte multitud de argentinos que el miércoles próximo se concentrará en ella para pedir al general Perón que acepte ser elegido para la primera magistratura de la República Argentina y para abogar por la integración de la fórmula presidencial con la señora Eva Perón. ¿Qué me contás? Ya lo tengo. Tengo el final del monólogo. Escucha, ya te dije lo que viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear, sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. Está muy bueno eso. ¿Cómo sabes que van a ser dos millones? ¡Ah, ojo! Hola, muchachones. ¿Y cómo viene ese monólogo, Enrique? Mirá que Raúl lo quiere tener ya. Ah, finísela con Raúl. Escucho a Raúl y se me pone el sistema nervioso. Decirle que no rompa, que ya lo tengo pero que lo quiero sorprender. Mirá que las sorpresas no le gustan mucho, así que más vale que lo tengas pronto. dáselo, que lo corrija, que lo tache todo, que haga lo que quiera. Bárbaro. Gracias. Un gusto. Enrique, con la gallega, ¿cómo andan las cosas? Como el culo. No sabés el tole, tole que se me armó cuando se enteró todo lo de México. Me imagino. ¿El pibe cuánto tiene ya? Cuatro años. Mirá. No lo conozco. Y soy el padre. ¿Cómo no lo conocés, Enrique? Quiero conocerlo ya. Ella es un churro de divito, ¿eh? Es hermosa. Ella ganó un primer premio a los ojos más hermosos del cine mexicano. Ah, mirá, es actriz. Está empezando, hizo unas cositas. Todavía no entiendo cómo me dio bolilla. Debe haberse confundido con un perchero, ¿no? Conmigo no te hagas el trapo de piso, ¿eh? A otro perro con ese hueso. Si al final triunfás en todo lo que hacés, Enrique. Enrique, con ella conocí un México distinto. Fuimos a la playa. Fue hermoso. Casi largo todo y me quedo allá. Teníamos amigos. La pasábamos bien, trabajo. Todo el mundo nos quería. ¿Y por qué no te quedaste? Nunca te conté. ¿Cómo? La llega cuando se enteró. Me fue a buscar y me trajo de las pestañas. Llegó al otro día que se enteró, sin valija, con la cartera nada más. Me dijo, o bebés conmigo o me tiro por la ventana. O volvemos juntos o yo vuelvo en un cajón de madera. Estábamos en un piso 17. Volvimos la misma noche. A Raquel no la volví a ver. Al tiempo me enteré que estaba embarazada. Enrique, no quiero ser yo el que te lo diga esto, pero vos no podés permitir que una mina te trate de esa manera. ¿Qué querías que hiciera? La única mujer que me ha querido como soy. Verla irse entre las cortinas cayendo de un piso 17. No, no, Enrique. Es una cuestión de principios. Las mujeres podrán votar y todo lo que vos quieras. Pero no pueden manejarte de esa manera. Vos tenés que tomar tus propias decisiones. ¿Qué te dijo cuando se enteró que tenías un hijo con la otra? Ah, se enteró ahora. Sí, porque leyó mis cartas. Y vio el testamento. Yo había hecho un testamento para dejarle algo al pobre angelito. Por mi salud, por cualquier cosa. Y se enojó tanto que me hizo cambiar el testamento. ¿Cómo que te hizo cambiar el testamento? Me hizo cambiar el testamento. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Será de Dios? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Será de Dios? ¿Cómo te vas a hacer? Jiménez se viste apurado y salta por la ventana, pues ha reconocido a Moreira en la figura del jinete. ¿Qué hace en mi casa? ¿Se me escapa? Ánima bendita. Es el alma de mi Juan que anda penando. Moreira ha entrado al rancho, daga en mano. Sin dejar de rezar, Vicenta se abraza a su hijo aterrada. Pude vengarme de esos perros, pero no pude defenderme de un mal amigo en el que había depositado toda mi confianza. Tatita, vino para enseñarme a montar el petizo. Sí, Juancito, sí. He vuelto para eso y para otras cosas. Mátame. Mátame, Juan mío. No, vos no tenés la culpa y nuestro hijo te necesita. ¿Quién cuidará de él si mancha o mi daga con tu sangre? Yo no puedo llevarlo conmigo. Adiós, Vicenta. Ahora sí, nunca volveremos a vernos. Me haré matar, porque la tierra ya no guarda más que amarguras para mí. Vicenta, en su desesperación, se arroja a los pies de Moreira y se aferra con fuerza a los pliegues de su chiripá. No te vayas, mi Juan. Mátame como un perro, porque yo te he ofendido. Pero antes, perdóname. Basta, Vicenta. Me voy. Adiós. Moreira se desprende de su mujer, monta su caballo y antes de emprender el galope final, le tira un beso al hijo de sus entrañas. Tatita. Tatita, no. Me atingüe. Fue el drama criollo Juan Moreira. Presentado por Yerba Mate Gardel. La yerba pura, bien sazonada, para los materos de ley. Pienso y digo lo que pienso. Como todas las noches, Dicepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está con nosotros Enrique Santos Dicépolo. Oíme, mordisquito. ¿Alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de las calumnias, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos? Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades. Entonces buscan el desquite en las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años te dicen sigilosamente, se va a venir una. Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? ¿Qué es lo que se viene? Dos millones de personas que vienen a defender un mundo de conquistas enormes. Dos millones que harán ruido. Claro, no van a marchar por las calles con pasos de minué y los profesionales del chisme. Quieren oscurecer la maravilla de ese día, sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, cuidado, compren víveres, no salgan a la calle. Shh, atenti, que no falte comida. Shh, pero ¿de qué comida me hablas? ¿Es la guerra? No, no es la guerra. Al contrario, es la paz de los trabajadores, porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. A vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana. Lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es sólo porque... porque sí. Colócate en una postura negligente. Fumá tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo. Hacé lo que quieras, pero oíme, a mí. Y sí, no a ellos. A los dos millones de la estupenda fecha, oílos. No como se oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal, más argentina, porque el rumor es una gachada. Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina que te dice, shh, ojo, peligro, las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Ya te lo dije que viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear, sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión, su reconocimiento. A mí, a mí no me lo vas a contar, que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. No, mordiquito, a mí, a mí no me lo vas a contar. Asiste Buenos Aires, capital de la República Argentina, impulso civil de la ciudadanía, a la más extraordinaria manifestación democrática de toda su historia. Desde todos los ámbitos de la patria, millares y millares de personas, que integrarán más tarde una asamblea de dos millones de argentinos que dirigen hacia la avenida 9 de julio para asistir al cabildo abierto del justicialismo. Ante el estruendoso aplauso de la multitud, habla ahora Eva Perón. Hoy, mi general, en este cabildo del justicialismo, el pueblo se reúne para decir que quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Enrique. No entiendo. ¿Qué significa? ¿Es que acepta o no acepta la candidatura? Ay, no sé, ojalá. Yo estuve ahí. Me temblaban las patitas. Pero todos estábamos esperando que se pronunciara o que dijera algo. Enrique. ¿Qué va a decir mordisquito del cabildo abierto? Es que el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Qué va a decir Raúl? ¿Cuál es la fórmula presidencial? La fórmula va a ser Perón, Eva Perón. Eso, póngale la firma. Es la fórmula del pueblo. Eva me estuvo preguntando por usted. Dice que hace mucho que no pasa a jugar al truco. ¿Cómo está ella? Está bien. Va a estar bien, pero nos necesita a todos. A mí me dijeron que estaba muy enferma. Basta con eso, basta con eso, por favor, basta. Calumnias de la oposición. Ella está muy bien. Ella la operó del doctor Finocchietto, que es una eminencia. Además le pusieron un dispositivo radioactivo de última generación. Va a estar muy bien. ¿Radioactivo? Como Mister X. A mí me vendría bien una pila radioactiva con energía atómica. ¿En qué ferretería se consigue? Escuche, tengo el eslogan. Mire, esto va a ser así. Perón cumple, evita dignificar. ¿Cómo la ve? Es que es perfecto. Esa es la fórmula imbatible. Podríamos ya mandarlo a cuarteles de invierno a Mordiquito, ¿no? No, 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 por favor, que falta poco, ¿eh? Falta poco. Es que estoy muy cansado, estoy muy cansado, no doy más. Por favor. Hola. Sí, ¿cómo está, señora? Bien, bien, bien. Ajá. Podemos hacer una cadena nacional, por supuesto. Como usted diga, mañana mismo, ¿sí? Sí, casualmente está acá conmigo, ¿eh? Un segundito, sí. Quiero hablar con usted. Hola, Eva, Evita, querida. ¿Cómo estás? Claro. Sí, nos vemos pronto. Chao. ¿Qué le dijo? Enrique. Enrique. Abrí la puerta. Abrí, Enrique. Pero, carajo. Dale, 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 dale. ¿Qué está pasando? Enrique, que no abre y tiene que salir a hacer el monólogo. Enrique, soy María Laura. Abrí la puerta, por favor. ¡Enrique! ¡Abrí la puerta, Enrique! ¿Se habrá quedado dormido? Lo habrá cometido una locura. María Laura, no me asú. Ay, que yo lo había angustiado. ¡Enrique! Tira la puerta. Va. Va. Enrique, escúchame en medio de ti, por favor. Enrique. 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 Mordisquito, me voy. Yo sé que no vas a olvidarme. No. ¿Qué me vas a olvidar? Descansarás de mi voz, pero no de mis evidencias. Ahora que me voy, es cuando más voy a estar contigo. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero vos sabés que no. Vos sabés que yo tengo la perseverancia de esos grillos que cantan. Y cantan porque están seguros en que su esfuerzo alcanzará la noche. Por eso te he hablado tanto. Seguro de persuadirte. Porque yo ya sé, como los grillos, que me va a ayudar tu noche. Porque un día comprometiste tu mano y tu palabra. Te embanderaste de buena fe con una idea sin imaginar siquiera que los encargados de hacerla flamear, en lugar de levantarla bien al cielo, le iban a llevar arrastrando por todos los caminos y que iban a elegir los caminos con más barro. Diste tu mano y tu palabra. Y ahora, ¿cómo te vas a volver atrás? No es de hombres el aflojar. Seguís en el tango, la imagen gorda y sentimental al mismo tiempo de que un hombre no debe moverse de sus convicciones. Y, ¿por qué no?, si la propia convicción es un error. Mira, mordiquito, todo se ha movido en el mundo. Nada está en su sitio. Estás asistiendo al momento más dramático de la historia, del hombre civilizado. Asistís al fracaso de todos los sistemas políticos, sociales y económicos utilizados por el hombre hasta la fecha. En tu país se está produciendo la revolución más sensata de que se tenga memoria. Pero vos firme en tu obstinación. No querés aceptar que la necesidad crea sus genios y los crea para su propia defensa. No querés aceptar nada. Ah, ahora tenés auto, ¿eh? Y sí que tengo auto. Siempre lo tuve. En una época tenía hasta dos. ¿Y qué hay? ¿Querés herirme con sospechas feas que nadie se merece? Ni vos. Sí, mordiquito, siempre tuve auto. Lo que no tuve nunca fue esta dicha de asistir a una revolución como la presente, con la que se ha dado tanta felicidad un pueblo con tan poco dolor. Yo sé que ahora vos tenés fastidio, mordiquito, pero sé que un día me vas a querer. Sí que me vas a querer, mordiquito, porque yo no soy tu enemigo, ni estoy equivocado. Y el día que me entiendas te vas a entristecer de haber tardado tanto. Por eso te dejo, porque creo que voy a ser más útil para vos cuando en vez de hablarte te deje pensar. Allí voy a estar, yo, mordiquito, con mi voz de grillo, persiguiéndote, persuadiéndote. Seguirás oyéndome como al grillo. Yo te anticipo ahora el abrazo que vos me vas a dar un día. Que no me lo vas a dar, vamos, testadura. ¿A quién se la vas a contar? Hasta siempre, mordiquito. La verdad es que no coincido en nada con vos, Enrique, pero por suerte no voy a tener que aguantarte más con esos monólogos insoportables que hacías. Gracias por el elogio, hermanito. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir a México? Es el momento justo, ya nada te detiene. Ya no tenés más la influencia de tu mujercita. Cantá victoria, querido. Enrique, Raúl quiere verte ahora. Decirle a Raúl que ya está todo dicho. ¡Salud! 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 Glostora, la gomina que enamora, tiene el agrado de presentar el Glostora Tango Club. Buenas noches, amigos, y bienvenidos al Glostora Tango Club que hoy se viste de gala para recibir a una invitada de lujo. Ni más ni menos que Lidia Borda. Bienvenida, Lidia. Gracias, Osvaldo. ¿Cómo estás? Encantada de estar invitada a esta audición tan de lujo. Por favor, el gusto es nuestro. Contanos, Lidia, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Esta noche vamos a hacer un tango de Enrique Santos Dillépolo y Mariano Mores, el tango Uno. ¡Epa! Ni más ni menos que Uno. Ni más ni menos. El Glostora Tango Club se complace en presentar a Lidia Borda y al maestro Daniel Gottfried, interpretando de Dillépolo y Mores, el tango Uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños provienen. Tienen a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno garras, tratos entre pilas y su afán de dar su amor, sufrir se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Tresión, presión, 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 presión. Tresión de cástigo que uno entrega por un preso que no llena una mano y que lo encargo. Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón de mí Si yo pudiera como ayer Mami, me abrís que no puedo entrar ¿Qué hacés? ¿Qué voy a estar haciendo? ¡Vuelvo a casa! ¿Sabés lo que me pasó hoy? Fui a Jaros y a Gatti Chávez Me rebotaron el cheque Porque no había más plata en el banco Eso no puede ser Yo algo mandé a México Pero quedaba plata en la cuenta Te tengo que contar algo ¿Escuchaste el monólogo en la radio? ¡Renuncie! ¡Chao, mordiquito! ¡Chao, monólogo! ¡Renunciaste! ¡Te felicito! ¿Me venís a contar que renunciaste? Lo destrozo y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¡Me tenés seca! ¡Andate! ¡Andate! ¿A dónde querés que vaya? Ya hice todo lo que me pediste Cambié el testamento ¿Qué más querés? Tania 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 Amor Raúl ¿Qué pasó? ¿Qué haciste acá? ¿No habías renunciado? Es que me encariñé con la oficina Duermo bien, estoy cómodo Igual no sueñes que le hago un monólogo para hoy, ¿eh? Ah, esta noche hable a Vita Cierto Quiero comunicar al pueblo argentino Mi decisión irrevocable y destructiva De renunciar al honor con que los trabajadores Y el pueblo de mi patria Quiero honrarme su cerco cariño abierto El 19 de agosto Estoy seguro que el pueblo argentino Y el movimiento peronista Que me lleva en su corazón Que me quiere y que me comprende Acepta mi decisión Porque es irrevocable Y nace de mi corazón Por eso Ella es inquebrantable e indeclinable Y por eso Me siento inmensamente feliz Y a todos me dejo mi corazón Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por aquí Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por aquí Deben ser los gorilas, deben ser Ayer en el colectivo Una chica se enojó Una chica se enojó Una chica se enojó Un muchacho muy buen mozo Un carterazo le dio Yo he sido señorita Señorita, el muchacho le explicó Y un viejito muy astuto Y un viejito muy astuto Entonaba esta canción Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser Que andarán por aquí Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí